Música 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 Alto al Crimen llega gracias a Claro. Buenas noches. Damos inicio a la tercera edición de la semana. Hoy continuaremos con los programas especiales de fin de año. Vamos con lo mejor de Alto al Crimen. La captura de este sujeto, alias Azorado, integrante de la banda delincuencial Los Sanguinarios de Vía Salvador, es un trabajo exhaustivo, un trabajo de inteligencia de tres meses, llevado a cabo por las pesquisas del Departamento de Investigación Criminal de Vía Salvador. Nos remontamos en unos meses y Líguez Salvador tenía a la semana, o cada 15 días, asesinatos por encargo. Ha copiado las pruebas pertinentes en la escena de crimen, mediante versiones de testigos, videos y declaraciones, se tomó conocimiento que el actor intelectual de estos hechos criminales era un sujeto conocido en el mundo del AMPA como el achorado, que responde al nombre de José Erick González Sánchez. Este sujeto es el cabecilla de esta banda delincuencial. Llevó a cabo siete asesinatos y otros más por lesiones por PASO, con la finalidad de tener la supremacía de la venta de droga. Pero ahí no queda eso, sino también cometía delito contra el patrimonio, roda grabado, asalto de restaurantes. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Tienes antecedentes? ¿Cómo están intervenidos? ¿Cómo te llamas? ¿Un nombre completo, señor? Con el seguimiento al Cholo Túpac, llegamos al domicilio del achorado, que en el registro domiciliario se encontró una pistola con 60 municiones, una retrocarga y alta potencia con municiones, dos chalecos antibalas, los cuales tenían impacto, lo que hace presumir que ha tenido enfrentamientos con otras bandas. Asimismo, siete kilos de marihuana, cerca de 600 quietes, balanzas, un vehículo, y la peculiaridad de este sujeto, que tenía dos polos. con la imagen y dedicatoria de sus víctimas. Quiere decir que este sujeto gozaba con el derramamiento de sangre. En su barrio era muy temido. A él no le gustaba que le dieran el achorado, como hoy se menciona a algunos vecinos. A él le gustaba que le dieran el señor de los cielos. Hay bandas delictivas que su cabeza tiene precio, por eso también cambiaba constantemente domicilio. Hace un mes fue aniquilado uno de sus lugartenientes, con 19 disparos por parte de otra banda. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. Hace un mes fue aniquilado uno de sus víctimas. ¿Cómo estuvo el detenido de las armas? De penales. ¿Penales han tenido las armas? Me lo mandaban y lo comprabas y lo retiraba el día. ¿De qué penal? De penales. ¿De penales que hay en el perrito? ¿Y cómo lo tomamos? Por ejemplo, él me decía, ¿cuántos tienen? Le decía, ¿cuántos llamamos? Le mandamos al puntero, trances y hablamos. ¿Cuántos compraste? Eso lo compré en 500 euros. ¿Y la pistola? 1.000 euros. Yo lo estaba vendiendo a 1.500 y tengo que estar a 1.000 euros. Así me dejaba llorar porque ya no podía vender nada. ¿Y el 10 de un teo que le traía las armas? No, no, pero es un desconocido. Solamente lo mandaban y lanzaba y salió. Ya no hablaba. Hasta cuando ya se aparecía, así, así. ¿Y los chalecos? Todo lo que se me lo vendieron. ¿Qué? ¿Los chalecos también salían del penal? No, pues no, o sea, son contactos. Son contactos que ellos me mandan. Así se reforzaban todos. ¿Y los chalecos? ¿Para qué lo quieren? Los chalecos se me lo vendieron por seguridad mía. Porque yo caminaba, ¿entiendes? Salía, a veces bajaba para el sanador y tenía que me maten. ¿Que te mate quién? ¿La competencia? Claro, lo que está que pasa es que es el problema. Prácticamente ya le hubiera que salirme de todo ya. ¿El problema de los homicidios? De los homicidios. O sea, todos los homicidios contra mí, todos. O sea, en los punteros dijeron, vamos a matar a todos. O sea, que tú pongas en Mendoza, vamos a matar. Y lo han hecho. La cuestión es que yo ya no bajaba al barrio ni a avisar a mi familia, nada. ¿Entiendes? Yo ya saqué la escuela y pedía. Oye, ¿cuántos años tienes en el negocio del amigo? Prácticamente tengo como cinco años. Cinco años. ¿Y quiénes eran esos jóvenes que te amenazaban? Zorritos, tres zorritos. El único que pintaba ahí, o sea, el que pepeaba era Zorritos. Nada más. ¿Cómo lo dijo el tal zorrito? ¿Cómo lo dijo el tal zorrito? Yo también no estaba ubicado ya. Yo solamente sabía que estaba en una casa por los rojos, con su pareja que le han dado a luz. Yo también, yo también, él estaba buscando, pero no lo he logrado. Pero él le ha llamado, él le buscó mi número, me ha llamado. Que él me dijo que me lo compara. ¿Y tú pongas en el 12? Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a quebrar. Así que, es mejor que nos lleguemos al máximo. Por caso, ya, es un puño, ¿verdad? Yo volví a llamar el número, ya no tenemos otro escalador. El año pasado, recién me han querido comenzar a hacer, sacarme de ese barro. Como les digo, hacerle un puntero que también... Ya, Carlos ya está como bombilla, creo que se llama. Él es el que salió del primario, ya. Y él es el que ha hecho toda esa movida. Ha matado a todos, ha mandado a matar, ha hecho su vuelta. Y él es el que ha hecho la movida. Supuestamente lo ha contratado a Zorrito y ha jugado un precio con mi cabeza. Que donde me vean, que me mata. Por eso que yo, saca la apuera. A veces me llaman del 3-4-K. A veces me llaman del Luligancho. Así te llaman por las amistades de un círculo que tiene uno. Desde tu círculo. Claro. Porque yo soy el que estaba encargado de todo ahí. Supuestamente yo... ¿Pero es el examen que tenía...? Yo estaba tranquilo. Mi comandante estaba tranquilo. Yo ahí vendiendo tranquilo. No tenía problemas con nadie. Solamente que la competencia que quiere entrar en ese barro me ha hecho hacer ese problema. ¿Y Chiquito no te decía de la marihuana? Como le dije al que... Al que lo mataron, él me traía a mí. Yo le he dado su propina y me traía a mí. Por eso... ¿Y él aquí? ¿A quién le he comprado? ¿A quién te lo traía? Yo le he dado la pata y él le traía a mí. ¿Y tú no te decías de quién le he comprado? No. Pero si una vez yo lo mandé también para cuarentena y le cerraron a él. Le cerraron la plata. Y él... No lo arreglábamos todos. ¿Tú no sabes quién te abastece? No, no, no. Es que todos son reservados con sus cosas. ¿Con la pasta? ¿También? ¿No lo conoces? Con la pasta. Me lo traían. Me sentí un taxi. Te traía también. Ya no desapareció. Por eso que ya no... Ya no movía. Por eso le digo que yo estaba viviendo en el cuarto del Pilao. Te... Cambiaba de un chico. Te movía. Sí, sí. Porque siempre hubo un chico temado. Porque por ahí... Habías algo desconocido y ya... Con las culas te ubican rápido. Tengo que cumplir con nuestros auspiciadores. Pero al volver. Si antes necesitabas un chip para tu smartphone y se te hacía todo un trámite el proceso, ahora la Pilao te la pone muchísimo más fácil. Porque ahora para cambiar de operador o sacar una línea nueva, puedes comprar tu chip en varios establecimientos como Oxxo, Tambo, Plaza Bea, Totus, Tailoy, Candy y muchas bodegas y farmacias. Ya lo sabes. Compra tu chip Claro y activalo tú mismo. Más información en Claro.p. En este bloque continuaremos recordando una de las secuencias más importantes del programa. Aquella que mostraba el trabajo de las diversas unidades de la Policía Nacional. Vamos con la acción policial. Se realizan por la puerta y por la ventana. Ya tenemos ya los objetivos. La gorda y el flaco. Así es. Vamos. En este importante operativo contra la micro comercialización, los objetivos eran una pareja de esposos. Pero lo más preocupante es que nosotros hemos podido antes verificar la forma como realizaban la venta de los ketes de pasta básica, inclusive a menores de edad. Tomamos ya unas medidas porque habíamos hecho una evaluación de la medida de seguridad que tenía en este inmueble una puerta de fierro. Tuvimos que trabajar bastante para poder lograr desarrajar la puerta de este inmueble. La puerta para el blanco es acá, nada más. Y esta es para el segundo piso. Si tuviera picaporte tendría que ser acá. Aquí en el vidrio no puede estar. No hay que meter la mano, no hay que buscar. Con fe, con fe. Todavía la línea abierta. Ya todavía abierta Caraballo. Otra compañía, debu. Olamah. Or islanda Caraballo? ¡Telyn que iba a evolves como el BSK! Ito guay tanes! Tune en abmes, bedstring a la cima physicist. Solo list. ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, ya, párate, párate, párate Tranquilito, ¿ya? ¡No, no, no, tranquilito! Tranquilito, tranquilito Me escucho tranquilo. ¿Puedo denunciar? A mí me denuncias. Tranquilo, tranquilo. Me denuncias a mí. Pues aflójame el otro. Espera, no vas a hacer lo que tú quieres. ¿Listo? Aflójame el otro, miren mi, miren mi. Miren mi hueso. ¿Pero por qué me trajo? ¿Por qué dice que está tan re-denquilito? Aflójame un poco el otro. Tú no vas a hacer lo que tengo que hacer. ¿Estamos claros? Aflójame un poco el otro. ¿Listo? ¿Ya? A ver, un favor. Escúchame. ¿Vamos a conversar? Pero aflójame un poco el otro. Tranquilo. ¿Qué tal de hacer? Estamos acá en este inmueble porque tenemos una orden judicial porque se presume que en este inmueble se está realizando la venta de mitocomercialización de drogas. Bueno, estamos procediendo de acuerdo a ley. Mira, mira, mira. Toma cuenta, Gustavo. Puesto resistencia, pues. ¿Por qué pone resistencia? Porque no es así. ¿Qué quieres? Toma la puerta. Tenemos una orden. No estamos actuando de manera autoritaria. Hay una orden de un juez acá. El otro personal ya sabe. Ya está todo controlado acá. No, no, no. Escucha. Escucha, pues, hijo. Tú no vas a hacer lo que tú quieres de acá. Acá está la autoridad. Acá se hace lo que la autoridad hace. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Se acabó eso que tú haces lo que te has regalado. ¿Listo? Ya. Muy bien. Tranquilo. ¿Ya? ¿Quién me va a poner seguridad acá? ¿Has sido detenido más antes? Sí, por consumo. Por consumo. ¿Qué año? Hace un año y medio. Año y medio. ¿No se está preso? ¿Ah? Hey, Miguel. ¿Está preso? No. ¿Nunca se está preso? No, nunca. ¿Yo vendo acaso? Usted vende. Le voy a mostrar con imágenes. Enséñame. Le voy a enseñar. Le voy a enseñar. Ya. Ahí está todo el video. Ya tengo como seis videos. Yo sigo el mierda. Ahí está tu mujer vendiendo. ¡Anda por allá, oye! Al momento de la intervención, este sujeto tuvo una actitud no solo de resistencia, sino también intentaba victimizarse. Aparecer como que nosotros estábamos cometiendo alguna irregularidad o algún exceso. Por el contrario, él puso mucha resistencia, violencia, negaba totalmente su participación en esta actividad ilícita de la microcomercialización. Pero él ya había sido entretenido en el mes de marzo, también por microcomercialización de drogas, donde se le incautó un aproximado de 158 quetes de pasta básica y fue puesto a disposición de la comisaría de Santa Isabel, también en esa oportunidad. Por más resistencia, oposición que puedan poner las personas que son intervenidas, siempre nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de la manera más profesional y con la contundencia que el caso amerita. La importancia de este blanco objetivo, que son dos, el flaco y la gorda. Este inmueble está ubicado a menos de 100 metros de dos colegios. lo vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué acabas de matar? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, papá! ¡Oh, sí! ¡Me están matando! Se acabó eso que tú haces lo que tal a regalar Es momento de ir a la pausa Pero luego regresamos con la secuencia que tiene a todos En la mira Los ojos de la ciudad continúan su recorrido registrando todo lo que sucede a nivel nacional Y usted puede verlo aquí en su secuencia En la mira Los ojos de la ciudad llegaron en esta oportunidad hasta San Juan del Urigancho Exactamente al condominio Fortaleza en Campoy Observe que una pareja aparece caminando Al instante aparece una joven que va en la misma dirección Con el celular en la mano De inmediato aparece una moto en dirección contraria a la vía Pero el trope delincuente pierde el control de la moto E impacta con la pareja que iba adelante y se cae La joven que fue la víctima del robo del celular Avanza como queriendo atacar al delincuente Pero da marcha atrás Mientras el muchacho de la pareja que fueron golpeados Por la moto arremete contra el delincuente Que apresurado sube a la motocicleta y se va En ese momento los curiosos no faltan Y la joven agraviada corre en la dirección por donde huyó el delincuente Un robo que ocurrió a las 11 de la mañana Según los vecinos esta situación es constante Ante la falta de seguridad Ya lo saben Estamos en todas las calles de la ciudad Pórtense bien porque todos Absolutamente todos están En la mira No hay tiempo para más Tenemos que despedirnos No sin antes agradecerles por su confianza y preferencia Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales Importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias Sigan haciendo uso del aplicativo de Alto al Crimen Herramienta indispensable en esta lucha Mañana nos reencontramos a la misma hora Disfrute de la programación de Panamericana Cuídense mucho Chau Alto al Crimen Llegó gracias a Claro